Andale pues, continuamos por acá, mandando lo más nuevo de corriditos de su compa Diego Espinosa Próximamente a la venta, érgele compa Arrodo, corrido del mayo, dice Me gusta andar por veredas, siempre de bota y sombrero Ranchero con mucho estilo, todo un rico ganadero Porque me siento orgulloso, de aquel origen que tengo Que el campo me ha dado todo, y yo a mi tierra me debo ¿Quién vivía que aquel chamaco, que vivía arreando ganado? Un día se convertiría en este famoso empresario Que a revistas de entrevistas, que viaja en carros blindados Que si es muy largo el camino, también monta un jet privado Oportunidades tuve, todas las de aprovechando Pues inteligencia tengo, mi experiencia ha ido ganando Soy M grande entre grandes, cuarenta años en el mando Mi nombre es Mael Zambada, a mi me apodan el mayo Domino bien mis negocios, y de algo estoy muy consciente El gobierno ya ha perdido, la guerra que tiene enfrente Pues aunque me retirara, junto con toda mi gente Desaparecería un cartel, pero se formarían veinte Pero que no se emocionen, pues no les daré ese gusto Tengo poder y riqueza, y así vivo muy a gusto Y aunque sigo siendo humilde, me gusta darme mis lujos Y esta no es solo mi vida, de aquí ya dependen muchos Tengo el corazón dolido, pero muy clara mi mente Por eso no me he doblado, ahora que no está Vicente Hermano como te extraño, aquí estamos al pendiente Amigos que me han dejado, los recuerdo alegremente